Nuestro hogar Prosperidad Libertad Democracia Nuestro modo de vida Muy buenas a todos señores, ¿qué tal? ¿cómo están? A ver si ahora ya vamos bien, arrancamos bien Hemos tenido un pequeño problema Tanta libertad Hemos tenido un pequeño problema de arranque Pero yo creo que ya está solventado Cenas como estas se repiten por toda la galaxia ahora mismo Ya lo tenemos arreglado Teóricamente, yo creo que ya está Sí, ya está por lo que estoy viendo por aquí En general, yo creo que ya está arregladísimo El destructor aliado se ha unido al escuadrón Listo, ya lo tenemos arreglado Muy buenas entonces señores, ¿cómo están ustedes? Espero que bien Y para el cual de los payasos Ahora sí que estamos ya Ahora sí que nos podemos poner a jugar De una a todo el que se quiera unir Busca Yo invito aquí a todos los que por acá Y bien ¿Qué hemos estado haciendo hoy? Hola Archivan, ¿cómo estás? Gracias por el último vídeo Me parece un necesario Para que vea muchos usuarios Es muy maduro y respetuoso Muchas gracias, tío Eso es algo que es extraño en internet Maduro y respetuoso Así que muchas gracias Bueno, hemos hecho un cambio en opciones gráficas Tengo que decir Porque quiera Estoy buscando un poco más FPS He cambiado un poco la calidad de las sombras He cambiado un poco He bajado un poco las partículas Y he bajado un poco la cantidad de reflejos Algunas cosas que yo creo que no se van a notar demasiado Vale Ahora estoy probando sistemas De diferentes tipos de De nitidez también A ver qué tal se ven unas Y qué tal se ven otras Vale, estoy probando en el juego Para mí los videojuegos son videos de pasión Para olvidar de los problemas Los ejercicios de la libertad Están más cerca que nunca Los videojuegos Tú puedes pasarte lo fenomenalmente Jugando codo con codo En la derecha Pues tener un fascista En la izquierda Puedes tener un Un extremista izquierda Puedes tener Yo que sé de todo Y te lo puedes pasar bien Y de eso se trata De eso se trata Es un punto Un punto de encuentro Para todo tipo de gente Bueno A ver Si se nota Y morir contra miles de bichos Efectivamente El destructor aliado Se ha unido al escuadrón Se ha unido al escuadrón Bien, ya tenemos Ya somos tres Con tres ya podemos iniciar algo Necesitamos un cuarto Porque la primera misión Que vamos a abordar Es una de defensa De estas Que son de cinco minutitos Pero que te dan durito En ese tiempecito El destructor aliado Se ha unido al escuadrón Ya está Ya estamos cuatro Ya estamos cuatro Así que ya podemos empezar Como digo He bajado algunas cositas gráficas He estado tocando algo A ver si lo noto Porque desde el parche Del día cuatro De envidia Yo he notado Que me han bajado Un poquito Yo tengo una Cuatro mil setenta Envidia Me ha bajado un poquito Los FPS No sé Si es por el parche Cuidado O por las actualizaciones Del juego No lo sé Tampoco Sabemos por donde viene Pero vamos a ver He hecho algunos ajustes Tirando hacia la baja Pero que no se van a notar Yo creo que apenas Se van a apreciar Esta es una misión Puramente defensiva Así que ya saben señores Pura defensa Llevo esto Venga Es pura 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 defensa Así que prepárense Pura defensa Mañana llega El nuevo pase ¿A qué hora? Mañana Que no Que día es mañana Mañana A ver Que yo me he ido al reloj Si coño Es mañana Estamos a diez Tío Estamos a diez Ya En serio Si se ha llegado El culturista Mañana llega Tío Mañana llega Yo supongo Que cuando yo me levante A estas horas Tiene que haber llegado A estas horas Ya está Vale De hecho Una hora antes Incluso yo creo Ya está Es mañana Os aseguro Yo pensaba Que estamos A día Siete Ocho Yo pensaba Estamos en siete Ocho Y no Estamos a diez Ayer No sé Por qué El juego Me bajó A unos Cincuenta y cuatro O cincuenta y cinco FPS Hoy vamos a ver Ahora cuando baje a la tierra Y lo veamos Si tal Si he conseguido ganar Alguna ganancia En FPS No sé si hacer un video Si queréis De configuración Del juego Yo creo que hay muchos Pero vamos Si queréis alguno Bueno Estamos a ochenta y cuatro Setenta y pico Solicitando un centinela Solicitando un centinela Solicitando un centinela Solicitando un centinela Ojalá goño Ojalá Solicitando un centinela Solicitando un centinela Bueno, es una defensa pura y dura Defensa pura y dura De momento Tía Sesenta y ocho Setenta Enuelga No sé si Eso se puede ¡Sus Pluto! Pero aquí está pendiente Estar pendiente De las naves que entran nuevas Tío ¡Aquí está! ¡Cargador vacío! ¡Los dos cargadores! ¡Mierda, mierda! ¡No me dejan! ¡Cargador vacío! ¡Todo listo para liberar! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Cargador vacío! ¡Cargador vacío! ¡Nave se destiene! ¡Última recarga! ¡Sal, sal, sal, sal! ¡No, sal! ¡No, sal! ¡Uy, la cosa se acaba de completar poderosamente! ¡Reforzando! ¡Solicitando refuerzos! ¡Solicitota aprobada! ¡Desplegando refuerzos! ¡Reforzando! ¡No, sal, sal! ¡No, sal! ¡No, sal! ¡La cosa se acaba de complicar perder! ¡No, sal! ¡No, sal! ¡No, sal! ¡No, sal! ¡No, sal! ¡No, sal! ¡Solicitando un centinela! ¡Desplegando centinela! ¡Desplegando centinela! ¡Pidiendo centinela! ¡Por la prosperidad! ¡Reforzando! ¡Solicitut aprobada! ¡Desplegando refuerzos! ¡Cargador vacío! ¡Solicitando apoyo aéreo! ¡Cargador vacío! ¡Desplegando! ¡Sin munición! ¡Sin munición! ¡Los Ketaivers nunca mueren! ¡No tengo munición! 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 ¡La libertad! ¡Vente de nuevo! ¡Detracción cuando quiera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La libertad! ¡A los saludos a todos, chicos! ¡A los saludos! ¡A los saludos! ¡Vamos! ¡No tengo nada! ¡Vale! La segunda paliza de suministro! Necesito munición Me he escapado No sé ni cómo me he escapado de ahí No sé ni cómo me he escapado de ahí No puedo llegar a la nave No puedo llegar a la nave Pero bueno, ahí nos mantuvimos Sin morir, señores Sin morir No he muerto Ni una sola vez he muerto En esta misión Me ha sacado la partida Marcos, ahora vuelve Bienvenidos a todos, señores Activan que hoy vuelva al frente Ángel Hernández, creo que la que lleva es pesada Pero no sé qué pasiva tiene Llevo una pesada, sí Que es que alcancemos a defender planetas Que faltan antes de que acabe No, no creo Yo creo que el juego El juego este siempre va a ser un pulso De ahora te ganas, ahora pierdes Yo creo que va a ser así Noel Fanta Dice muy encasando al canal Buenos días Desde el norte de México Un abrazote Un saldo muy grande Starkiller ¿Cómo estás? Solo uno se ha logrado ¿Verdad? Sí, pues eso sí A mí me dejaron Me he abandonado Ahora soy esclavo De los robots Ahora soy esclavo De los robots Bueno, he mejorado He mejorado unos 10 FPS Con los cambios que he hecho Y gráficamente Se sigue viendo bonito Tú sabes cada cuánto tiempo Van a poner el pase estándar Poner el estándar El estándar está de siempre No sé a qué te refieres exactamente, tío Luis Miguel, tío No sé exactamente a qué te refieres, tío Oye, las armaduras ya aparecen lavadas Ah, no, bueno La mía no Digo, a PC lavadas Toda menos la mía La mía es la única Aparece guarra Como yo me quedé allí Misión cumplida Y rápido ¿Has probado el Hard 5? No sé Sí Sí, sí Lo que son armas Las he probado todas Las que están oficialmente Ya en el juego Claro No, pero el juego se ve bien Con los cambios que he hecho gráficos El juego se ve bien, tío Se ve bien Vale Yo esta de luego No la quiero Ni en pintura Y ahora que lo pienso Yo quería probar algunas armas Yo quería probar el Penetrator este Este lo quería probar yo Lo que pasa es que no sé si es bueno Probarlo con Con automatas, tío Esa arma La castigadora La castigadora está ¿Qué tal está, tío? Últimamente La castigadora Ha mejorado Tendría que probarla A ver Dice lo mejor del juego La hard 5 ¿Cuál es la hard 5? A ver Que es que ya a veces Por los nombres Se me va la pelota ¿Cuál es la hard 5? Aquí no hay ninguna hard 5 Marzo Aquí no hay ninguna hard 5, tío Te la has inventado Las mejores armas para mí Esta sigue siendo buenísima Para bichos Esta single para mí Es una de las mejores Para automatas ¿Vale? La OZ Es bastante buena Para bichos también Muy recomendable Para bichos La OZ Me gusta bastante El dominador El dominador Es A mí me parece malísima Hay mucha gente Que dice que es la mejor Y a mí me parece una porquería O sea Yo en serio Que no le veo El punto a este arma No le veo El punto a este arma No se la veo No se la veo O sea Yo lo siento muchísimo Yo sé que hay gente Que está Varias que se ve Ahora es que está diciendo Que sí que es muy buena Pero yo la he probado Y no le veo el punto, tío La hard 5 Yo no la veo buena La veo bastante malilla Regularcilla De hecho Entonces Que me lo expliquen, tío Yo sé que hay quien dice Que es que funciona muy bien Con la mira ¿Vale? Apuntando con la mira Que entonces va mejor Que tal, que cual Pues si queréis Luego más tarde Las probamos Pero la probé ayer La probé ayer Nos fue ayer Antes de ayer Y a mí no me gusta nada, tío A mí me parece mucho mejor A mí me parece mucho mejor El abrasador Tío, lo siento mucho Pero me parece mucho mejor Yo digo las cosas Como las siento Esperad Esta misión es dura Vamos a ver Si metemos a uno más Porque esta misión es durita A pesar de que estemos A nivel 7 Esta misión es dura La han puesto muy dura A ver si se puede A ver si alguien más Quiere unirse Lo puede hacer Si alguien más Quiere unirse Lo puede hacer Pero tengan cuidado Porque a veces aparece El clásico Youtuber guiri Que dice El arma Insana Meta Meta De la hostia Del mundo mundial Y se la he inventado Porque Se la he inventado Y todo el mundo va detrás Pruébenlo Ustedes pruébenlo Por sí mismos Yo lo he probado Por mí mismo Y a mí no me parece tan buena Que ustedes lo prueban Y les parece muy buena Pues genial Genial, tío Genial Pero a mí no me parece buena A mí no me parece buena A mí no me parece buena A mí no me parece nada buena Yo la he probado Y no he personado Bueno Nos falta uno Para esta misión Vamos a ver Si entra Y si no Pues tocará Hacerla Como podamos A ver La hard 5 Aparte que mañana Mañana vamos a tener Nuevas armas Ojo al dato Que a partir de mañana Tenemos nuevas armitas La que dicen Hard Hard 5 Es esta La hard 5 Dominador Vale Hard 5 Dominador Esta es la que hay gente Que dice que es la mejor Yo no la veo la mejor Lo siento mucho Pero no Conmigo no va Esta arma Conmigo no va La probé Creo que fue ayer O antes de ayer En directo Y me pareció Bastante regular Cita tirando mala Igual es que yo No la estoy sabiendo Utilizar Y hay gente Que la utiliza mejor Yo que se Pues eh Pero yo le he dado Oportunidades A esa arma Yo le he dado Oportunidades A Claro A mi no se Tío En mi opinión Yo respeto La opinión De cualquiera Por supuesto Y faltaría más Aquí todas las opiniones Son bien Bienvenidas En mi opinión Aquí vamos Aquí vamos a saltar Dice para probar Cuanta antes Pedrito Hay Pedrito Que quiere ser el primero En probar las armas Pedrito Torralba Quiere ser el primero En probarla Pues No sé a qué hora es Pero yo desde luego Yo prefiero Yo prefiero Acostarme pronto Y levantarme pronto Para probar las armas Que quedarme por la noche Y probarla Si luego iba a dormir Yo prefiero eso ¿Vale? Allá cada uno Allá cada uno Cada uno Como quiera Funcionar Prematus Dice Buenas velitos Recomiendas el Helldiver Estoy intentado A pillarlo Totalmente 100% Recomendado 100% Recomendado Prematus Dex Ya que movieron Los automatas Ya estarán preparando El terreno Para la nueva facción Si lo que pasa Que este juego Sabéis que sueltan Las novedades Por goteo Es decir Mañana viene El nuevo bono Es muy probable Que en unos días Aparezca la nueva facción O algo así O sea Lo van haciendo Todo como así Así Pasito a pasito Lo van haciendo así 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 Toda la galaxia Cuenta contigo Para su salvación Por cierto Ya han visto El nuevo trailer Del juego de Ubisoft De Star Wars El pedazo De downgrade Que tiene A lo que nos habían enseñado Bueno Vayamos a la misión Que la tenemos ahí Buena 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 Esa reventada Si señor Cuidado Cuidado Pero motos Se suscribió Dos meses Al canal Bienvenido Y muchísimas gracias Por tu suscripción De dos meses Tío Una cosa Cuando hay muchos Bichos Se nota que baja El FPS Una barbilla Es normal O debería hacer algo Es normal Por un lado Pero se pueden hacer cosas Se pueden hacer cosas Se pueden bajar Ciertos Milientos Se pueden hacer cosas Para eso En este planeta Me ha bajado A sesenta y pico FPS Está la cosa rara Estamos con la Con la misión Por aquí ¿No? Vengo llegando ¿Qué arma es esta? Ven llegando Por quien Ven llegado Que ha llegado Eso que es un tanque Lo han cargado ¿No? Tengo que vigilar Vale Esos de allí No No voy a gastar Iba a tirar un orbital Pero no lo voy a gastar Esos de allí No se han enterado Que estamos Ese de ahí Me preocupa eso Fuera La misión Ya está aquí ¿No? Pues let's go A la siguiente misión Venga Que tenemos también Hay una secundaria Aquí ya hemos pillado ¿No? El disco duro Lo que sea Pues no Está con la terminal Ahora Ya 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 Lleváis el disco duro Supongo ¿Dónde hay nave Le despliegue? Así me gusta Nave le despliegue La tumbamos Solicitando apoyo aéreo Solicitando apoyo aéreo Voy a eliminar esa parte Iniciando láser orbital Enviando un águila Nuestra recogida Vale Esto ya está Yo pensé Que aquí había Más bichitos Listo Muy buenas chicos Muy buenas Hoy estoy Me lo estoy pasando Teta Y cuando Venga Buenas mal La victoria también Estendrá con dos más Y dos veces Ya lo terminé Dos veces Tengo todas las armas Todas las armaduras Todas las profesiones Y el caso es que tengo Además el mundo Es seguir jugando Al dragón Numa Pero ya no sé qué hacer Ya no me queda nada Por hacer Subir el peón Quiero subirlo Hacía en el peón Quiero que mi peón Suba a 100 Fichitas de solicitud Bien Granadas Tenemos de todo La guadaña Es la peor arma Y de lejos Si están malas Barcos Para el dominador Con lanzaderas Con cañón automático Incendería Con lanzaderas Cosas Es el completo Perfecto Un arma Para pelear Ligeros Y otra Para dar duro Está buena Está buena Esta combinación Mira Ahí tenemos Las muestras En las que veis Las muestras Raritas Las muestras Raritas Uy Cuidado Objetivo secundario Cerca de vosotros Cargador vacío Dale A otro A otro Botón A ver Ahí Enviando Un águila Muestras Raritas Recogidas Vale Vale Estamos ya Cerca Y esta torreta Está funcionando Bombas Estas al alcance De la artillería Enemiga Última recarga La misión No es como por aquí ¿No? Uy Eso que fue Ojito Voy a pedir Reabastecimiento Pidiéndose ministros Reabastecimiento Y no te gusta El cañón automático No está mal Si me gusta Si me gusta Pero prefiero esto Una Tú puedes gustarte Mucho una cosa Pero prefieres otra Pues es lo que me pasa Ahí ¿Eh? Raymarte O Dando ubicación Sur 100 metros Vale Estamos en la misión Por ahí No sé Quien está atacando Por ahí Si atacan Si atacan Explodamos eso Mierda puta Mierda puta Van a atacar Por aquí Mucho Van a atacar Mucho Por aquí 30 minutos De misión Señalizando mapa Sur oeste 200 metros Como cargador Cargador vacío Al cielo Pidiendo un armamento Abogado Este 300 metros Solicitando mochila táctica A ver La misión Ya está hecha Un tanque Un tanque Un tanque Estás al alcance De la artillería De la artillería De la artillería Invinente Enviando Un águila Acero Orbital Son un tanque O dos Serán dos Creo La misión Aquí ya está hecha Ya toca moverse Moverse Go Go Nice Vámonos A tres Sal de ahí Están disparándome Aviso Estás al alcance De la artillería Enemica 200 metros Si hay algo Me está disparando Pero bien Listo Vamos Aquí Vamos A mochila De alto El cañón automático De las mejores armas Si no la mejor Va A la mejor No La mejor No Es buena La luz A veces Es muy fuerte Deja ver Supongo Así sería En realidad ¿Quién me dispara tanto? No sé El cabrón que me dispara Al cielo Están quitando apoyo aéreo Cargador vacío Este mapa es como muy claro Muy bonito De jugar Muy todo lo que hay Muy todo lo que hay Muy todo lo que hay Voy a cargar De ti Primero Cabrón Esta armadura Como tiene Creo Es de las que tiene Más lanzamientos No Que fue Soul Aviso Tornado de fuego Vamos chicos Esos soldados Que están atrás Esos Hell divers Vamos Que la mujer Os espera En la casa O el hombre Como queréis Lo que tiene En contra De los automáticos Que ocupa espacio En la mochila Exacto Exacto Ese es el punto Ese es el punto El espacio En la mochila El espacio En la mochila Es muy valioso Es muy valioso Los tornados De fuego Yo siento Que se han vuelto Más molestos Que antes Se han vuelto Más molestos Ahora Buscan más Joder Puntos Objetivo principal Cerca Aquí hay que matar A un huevoncete Que hay que matar Aquí dentro Está que limpiarlo Lo voy a limpiar Ahí Weeey Bombas En la armada Despejad La zona Acordaros que aquí Es lo de la evacuación No me joda Lo que hay ahí No me joda Lo que hay ahí Vamos Te necesito Te necesito Pidiendo orbital Tomad esa Tomad esa Venga Venga Allá van Tres salvados Tres salvados Tres salvados Go go Ahí van más Cuidado con el radio Es el fuego Fatu Es el tornado De fuego Cuidado con eso A ver Rion Todos los putos días Me vas a preguntar Lo mismo Tío Tú que eres un bot Eres un bot Que todos los días Viene y pregunta Que por qué no juega A nivel 9 Eres un bot O que cojones Te pasa A ver Yo juego con gente En más making Juego con amigos Y me adapto a ellos Ok Si veo que estamos fuertes Jugamos a un nivel Más alto Y si veo que podemos Jugar a otro nivel Más alto Jugamos Vale Pero no nos volvemos Locos Ni nos creemos Mejores Por jugar a un nivel Más alto Así que no preguntes Todo el mismo Todo el día Lo mismo Todos los días Pregunta lo mismo Entra aquí al canal Pregunta lo mismo Y se va Chao Bueno Venga 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 Que nos toca evacuar Todavía A esos Eso Si yo jugara Con un equipo Que los tengo Algunos por ahí Que ya estamos En nivel alto Y todos Y todos jugamos Bien Yo puedo jugar A nivel 9 A nivel 8 A nivel que haga falta Pero si yo estoy Pero si yo estoy jugando Ahora con gente Del canal Con gente del canal Y estamos jugando De una manera Así Cómoda y tal Pues no voy a poner Nivel 9 Y menos con automata No tiene sentido Chicos No me sean Todos pechos lobos No me sean Todos pechos lobos Hombre Tranquilos Tranquilos Es jamás Todos los días La misma pregunta Y todos los días La misma respuesta A la próxima vez Te vaneo A la próxima Te vas fuera Y mira que yo No vaneo a nadie Este canal Es muy tranquilito Para el mundo De pirañas En el que está Convertido internet Este canal Es muy tranquilito Pero Pero bueno Listo señores Muy buen hecho Muy bien hecho Muy bien hecho Pero que no te obsesiones Rion Que no te obsesiones Con el nivel 9 No te obsesiones Que no te obsesiones Y R y R Con la misma pregunta Que no te obsesiones Tío Ni te voy a contestar Ni te voy a contestar Si hay o no hay Nivel 9 Dependerá De la gente Que estemos jugando De lo bien Que lo vayamos haciendo Iremos subiendo De nivel Que es lo que hago Con todos los grupos Punta pelota Tío Punta pelota Punta pelota No sé Estaba todo como tranquilo No Buena buena Ahí va a echar yo Una buena 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 Quedan 20 minutos De misión Cargador vacío Cargador vacío Rion Pero ahora Nivel 9 Al lado De alguna Vamos a preguntar Oye Pero el nivel 9 El nivel 9 Llegará mañana Y dirá Lo mismo Tío Que si yo no sé Cuidado por detrás Que eso no sé Si es un tanque Eso no sé Si es un tanque Que va por ahí atrás Que pega durito Que pega durito Eso parece un tanque Si yo pensaba Que era Yo pensaba Que Rion Era como otro streamer Como últimamente Está muy de moda Que los streamers Se metan en canales De otros streamer A echar mierda Para que vayan A su canal Yo pensaba Que era otro streamer Que entraba por aquí A decir algo así Tal Pero creo que no lo es No sé Si los autómatas Nacho Nos van a quitar Muchos Nos van a quitar Mucho territorio Es la idea Tenían que premiar Más los niveles Más altos No solo Con más bonos De guerra Puede ser Dani Dani En el campo Estoy de acuerdo Puede ser Si Tienes razón Puedes jugar Con el casco Puesto ¿A dónde lo conseguiste? Valitor Con el casco No puedo jugar bien Porque oscurece mucho La pantalla Tendría que incrementar El brillo del monitor Y eso no es saludable Eso no es saludable Del todo Eso no es saludable El casco El casco Se llama Mariquito Mariquito Y lo venden En Amazon Lo venden En Amazon En Temú También creo que lo venden En Temú De hecho lo venden Hasta en AliExpress Creo que lo venden El casco Está guapísimo El casco A mí me encanta Ojalá pudiera jugar Con el casco Ojalá Pero en serio Que se ve Se ve muy oscuro Con ese casco Oye La puta Artillería enemiga Han pedido naves Han pedido naves No tengo munición No tengo munición Los he estuneado Los he estuneado Vámonos 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 ¿Dónde desbloqueas Ese lanzarrayo? La tercera arma El lanzarrayos Pero no te pillo No sé a cuál te refieres Tío Hay dos armas Que lanzan rayos El arco El lanzarcos Y la que metieron En el último bueno premium La última de todas Esas son las dos Que lanzan Lanzan eso Pero no te va a dar Muchas gracias Buena partida Dice Yo me refiero Que el bonus De guerra gratis Si después de un tiempo Podrán otros bonus De guerra gratuito O solo van a poner Borros premium En el juego Yo creo que Yo creo que pondrán Igual en alguno Para eventos De este tipo Se llama cañón cuásar Si la que yo estoy usando Cañón cuásar Esa es la madre de todos La madre de todos El cañón cuásar El bonus de mañana Es de pago Sí Por mil créditos Probablemente Así que vayan Vayan ahorrando Vayan ahorrando Los mil créditos Si lo quieres pagar Incluso tampoco Es mucho dinero Yo por un juego Que le meto tantas horas No me preocupa Yo ahora tengo 695 créditos De esto Y van subiendo Para mañana Probablemente No tenga los mil Si tengo que comprar Si tengo que comprar Un paquetico De aquí chiquitico Lo compro Tío Vale Si tengo que comprar Uno chiquitito Son 7500 pesos Aquí en Colombia Eso no es nada Tío Si tengo que comprar Lo compro Tío Tampoco me preocupa Pero vamos que Oye por ejemplo Los R como lo tengo A 247 Tengo que volver a gastar Yo no sé si tengo ya todo Tío En el pase Tengo ya todo Todo Porque sabes que hay un cap Un cap Hay un cap Pues mira Esto no lo tengo Eso vale uno Aceptar Esto tampoco lo tengo Otro que vale uno Aceptar Ala listo ¿Qué más? Por aquí que no tengo Tengo todo Esta no la tengo Mira Y este tampoco Aceptar Y este Aceptar Ya estoy en 221 Lo voy a dejar ahí De momento Porque sabéis que hay un cap De 250 Y si no Pierdes 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 Es que al final Basta con que uno Tenga el bono premium Y le quitas Su arma Cuando muera Bueno Eso es un poco cutre Os guíe Eso es un poco cutre Tío Rayman Rayman Dice ¿Y el blitzer Qué te parece? El blitzer ¿A cuál llamas el blitzer? ¿A esta? Espera Ah el blitzer Ya sé cuál dices El blitzer Es muy bueno Hombre El de los rayos El de los rayos ¿No? El blitzer Es Este ¿Dónde está? Que no lo veo Este Es el muy bueno El muy bueno A mí me gusta A mí el blitzer Me gusta A mí para llevar Una build Tipo Tesla Con tu armadura De resistencia Tesla Pero lo veo Yo el blitzer Lo veo más para bichos Pero me gusta Me gusta bastante Yo no sabía Que se podía comprar El pase premium Con monedas Y me gasté En 965 mil En unas armaduras Eso nos ha pasado A todos Espartanos Yo he comprado Muchas armaduras También de la tienda Nos ha pasado a todos Dice Son 10 euros al mes Es como un pase De batalla Estándar Pues sí El cap Son 250 Para que Nos losemos Futuros bonos Sí Ahí vais Viendo Por ejemplo Hoy Hoy en la tienda Venden Todo esto Que ya lo tengo Comprado Esta armadura Es muy bonita A mí me gusta mucho Esta armadura pesada Me encantó Esta armadura pesada Esta me encanta Además tiene Una buena pasiva Tiene una pasiva De proporción A resistencia A 50% Al daño explosivo Es muy buena Para 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 Luchar Contra Esto Bueno Señores Vamos a Subir A nivel Debe ser Purgado De la amenaza Vamos a Subir A nivel 8 Porque ya hemos Terminado El triplete Hemos terminado El triplete Estas Yo lo que Si he comprobado Es que Estas Que pone Defender Son más Difíciles Que las Otras Si Te vas A esta Pues bueno Pero como Te vayas A una Que pone Defender Es más Difícil Esas Son más Difíciles Entonces De momento Vamos a Nivel 8 Pero Vámonos A Nivel 8 Pero Vámonos A una Estas A una Estas Que se Vea Bien A ver Que Planeta Elegimos Este Planeta Me gusta Operación Completosa Así Yo estoy Esperando Una armadura Pesada Con kit De ingeniería Es de mi Favor Ay Va a salir Una armadura Pesada Os voy a Enseñar Una armadura Que va a Salir Os la voy a Enseñar Aquí Ahora Mismo Que yo La tengo Por algún Lado Un momentito Os voy A enseñar Las armaduras Que vienen Nuevas Vale Todas 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 Pues las Voy a Enseñar Las tengo Por aquí En algún Lado Esperar Yo Las voy A enseñar Para que Las veáis Yo creo Que ahora Mismo Las estáis Viendo En pantalla Vale Tenemos Diferentes Armaduras Las voy La voy A poner Más Grande Para Ir Viendo Para que Veáis Esta Que tiene Una pinta Bastante Chula Esta Vale Que esta Viene Con Bueno Esta Aumenta Capacidad De Granadas Eso es Lo que No me Gusta Pero bueno Esta De colores De colores Más azules Y tal Esta es la de Explorador Vale La de los Radares La que aumenta El que no te vea Militar Es una Explorador Esta Es la que yo Decía Que es Una pesada Que viene Nueva Que viene Con Extra Padding Viene Con Esta Armadura Y reduce Bueno Pues reduce Eso Esta va a venir Muy fuerte Y esta Me parece Más chula Y más bonita Que la otra Que vende Luego Va a llegar Esta Otra Que esta Es una Armadura También Intermedia Que tiene Resistencia Creo que Resistencia En las Extremidades Luego Va a decir Esta 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 Es una Armadura Intermedia Tirando A pesada O sea Es una Armadura Intermedia Con refuerzo Con lo cual Esta va a estar buena También Esta tiene buena pinta Esta otra De aquí Es una Armadura Esta es una Armadura Ligera Con refuerzo Vale Esta me parece Extraña Que no lleva Brazos Si os dais cuenta Esta no lleva Brazos Vale No lleva Brazos Con lo cual Supongo Que no sé Si es que Llevará Los brazos Al descubierto O como será Pero tiene Esa pinta Y esta Otra Que esta es una Armadura ligera De ingeniero Que incrementa También La capacidad De granadas Que vamos a llevar Vale Esas son las Armaduras Esas son las Armaduras Las que vienen Las que vienen Nuevas Vale Bueno Esta es una Misión defensiva De nivel 8 Vamos a esperar La cabeza En cuarta Persona Porque esta Si que Necesitamos Una cuarta Persona Esas son Las armaduras Que van a venir La mayoría A partir De mañana Vale Hay Unas Van a ser Unas Van a ser Implementadas En el Paso Premedio Y la tarde Os van a poner En la tienda Sabes Las otras Las ponen En la tienda Así que Que ahí Veremos Nos falta 1 1 1 1 Quien queda Por ahí Libre A ver Quien está Por ahí Libre Ah ya Ya está Si uno Gacha Reloades Gacha Tiene nombre De Cheto Hacker Las nuevas Del bono Se saben Las pasivas Si 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 Son No Son Otras Son Otras Son Otras Otras Recordaros Chicos Defensa Pura Y Dura Joder Y Ya No Necesito Esto Necesito Esto Si Si Son Ninguna Esa Rubén No Son Ninguna Son Otras Que Las Que Sacamos En El Las Que Sacamos En El Vídeo En El Canal Solo Otras Tres Si Son Otras Vale ¿Por dónde Te puedo agregar Para jugar Juntos Por Steam Todo El Que Quiera Agregar Me Lo Puedo Hacer Por Steam Aquí Tiene Mi código De Steam Todo El Que Quiera Haber Un Sajugado Lo Que Sea Me Puedo Agregar Por Ahí Mañana Las Veremos Si Tony Aguilar Un Saludito ¿Cómo Estás? Que No te He 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 Sajugado Adelante Y No hay Que Temer A La Sombra De La Muerte Ni De La Tiranía Muestro Causa Es La Tiranía Siendo Un Armamento No Mejora Vamos Se Fue Libertad Sálvame Libertad Sálvame Solicitando un centinela Solicitando un centinela Solicitando un centinela ¡Suscribete! ¡Suscribete! ¡No tenemos nada para eso! ¡Ay fallé! ¡Como fallo eso! ¡Como fallo eso! ¡Cargador vacío! ¡Cargador vacío! ¿Dónde está el enemigo? ¡Lazando granadas! ¡Mi vida por fria de tierra! ¡Cuidado con ese tanque chicos! ¡Cuidado con ese tanque! ¡Cargador vacío! ¡Never se desfile! ¡Cargador vacío! ¡Dame, dame, 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 dame amor! ¡Dame amor ahí! ¡Cargador vacío! ¡Cargador vacío! ¡Cargador vacío! ¡Bien, también! ¡Ah! ¡Como no, me vino no por detrás! ¡Ja! ¡A ver! Mañana yo creo que solo entra al bono y quizás algo nuevo en la tienda. Mañana yo creo. Y como un día a dos después, o tres, me tendría algo más. ¡Y bueno! ¡Ay! hoy aquí encima del tanque que me mataba que me ha matado igual o tenía ganas de hacer gilipollas a juan siria representar afirmativo solicitando refuerzos me uno a la lucha joder joder cómo está la cosa cómo está la cosa solicitando un centinela el cargador lo pierdo pidiendo centinela solicitando un centinela bueno no tengo mi cosa no tengo cosas así que bueno la extracción está arriba chicos así que aquí se molina la extracción la extracción está arriba 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 muy bien que cambio de armas más malos muy dolor ahí ah bueno tiene un montón de granadas estuneadoras para que se estudiarán los robots esto al frente extracción estoy llegando a la nave estoy llegando ya llegué y te mando para allá la democracia prevalece de nuevo chido no y y y y y y y Listo Bueno, estuvo bien, estuvo bien Me ha gustado Yo me lia a tirar granadas Estuneadoras, digo así Se quedan todos stuneados y voy corriendo Estaba jugando y me sacó Por error de conexión, no había pasado Ya sabes Que eso aquí desgraciadamente Pasa Un gran salto en el número de bajas Me voy a cambiar la capa A ver si llegan capas buenas Para esta armadura que llevo Esta le queda bien, ¿no? Porque es roja Sí, pero esta lo que pasa es que esta es más vieja Esta le queda bien, ¿no? Porque es así como Como también color anaranjado rojizo Bueno, quedan dos misiones Bueno, una de moverse mucho Esa, 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 esa Y luego dejamos la de 12 minutos Pero de la pregunta ¿Sabes qué le pasó a Division 2? ¿Se dañó el juego? ¿Sabes algo? Pues sé lo mismo Que sabe todo el mundo Y lo mismo de siempre Jonathan, tío Que los martes Hacen una actualización al juego Y esta vez hicieron una actualización Y se cargaron todo Como suelen hacer siempre O sea, es que en Division No sé cómo nos extraña ya eso O sea, es que Yo ya me cansé Ayer me vino mucha gente a decir lo de Division 2 Y yo la verdad que lo siento muchísimo Pero ¿qué voy a hacer? Otro vídeo diciendo lo malos y lo mierdas que son Y lo... Ya que le den por culo Que hagan lo que quieran los de Ubisoft, tío Con Division, tío O sea Que hagan lo que quieran, macho O sea, a mí me parece una vergüenza Me parece una vergüenza Ubisoft Como otras empresas que están Están en bolsa No trabaja para los jugadores Trabaja para los accionistas ¿Vale? Entonces tienen un calendario Aprobado por los accionistas En el cual tienen que hacer Un número de actualizaciones del juego A la semana o al mes y tal Otra cosa es que las actualizaciones Sean buenas o no Entonces Ubisoft ya no trabaja Hace tiempo para los jugadores Ubisoft dejó de hacer buenos juegos Desde que dejó de trabajar para los jugadores Y empezó a trabajar para los accionistas Así de claro Ustedes saben por qué Steam Todavía es una plataforma Amigable para el jugador Porque no ha querido salir a bolsa Si Steam ahora mismo tuviera accionistas Esto sería un mierdero de cojones Así de claro El que una empresa de videojuegos Salga a la bolsa La jode La jode Bueno, llevo una cosa para destruir Otra cosa para volar Listo, allá vamos Lanzamiento de cápsula Si no, Jonathan Ubisoft está muy mal ahora El mantenimiento es nulo La gente que trabaja es absolutamente ineficaz Ineficiente Son malos profesionales No hacen las cosas bien Y les da igual Y les da igual Además es que les da igual La comunidad de jugadores No les importa Entonces Usted verán Yo no he dejado Division Cuando haya novedades O haya algo importante Que decir de Division Lo diré Cuando haya algo que decir Lo diré Pero no me quiero repetir ya De las muchas cosas Que he dicho ya Bueno, concéntrese Que estoy a nivel 8 Hemos caído muy bien Denle un aplauso Hemos caído muy bien Si, pues es que Como te digo Cuando una empresa sea la bolsa Los dueños de la empresa Se vuelven millonarios Ya no tienen la motivación De crecer una empresa Para hacer dinero No, porque ya se han hecho Millonarios ellos La empresa ya no es de ellos Es de un grupo de accionistas Hombre, en el caso de Visor Visor conserva un 16% creo Pero Pero así es como funciona O sea, es así Y ya no les importa tanto Ya no tienen Cuidado a ese Cuidado a ese ¿Cómo vola a ese? Este como ha volado El fuego amigo no me parece El fuego amigo es divertido Hombre a mí Yo la verdad que al principio del juego Yo mataba amigos Y me mataban mucho Ahora Ustedes ven las partidas Y no me matan tanto Y yo no mato a nadie De los amigos O sea Llega un momento Que juegas mejor Y no necesitas matar A tus compañeros Siempre hay algún accidente Los accidentes pasan Eso es lo que dice la mafia Los accidentes pasan Vale Ya tenemos el primer disco duro Tenemos que ir a por el A por el segundo Vámonos pues Sí, también hay muy poca Legislación Frente a los gamers Porque Porque sí Vosotros ¿Quiénes creéis Que son los accionistas De muchos juegos? Pues son empresas grandes Empresas fuertes Que están ahí Paquetas querido He encontrado algo Cargador vacío Luego cargador Cargador vacío Cargador Uy qué cosa rica Soltando paquete Que va a seguir cogiendo muestras Que en cualquier momento Nos meten 12 o 4 mejoras en la nave y listo y se lo voy a volver a descargar solo porque te estoy viendo jugar a donde vais chicos? hay que ir a... paquetes querido estoy en ello tengo una muestra paquetes querido destructor aliado uniéndose al escuadrón desplegando Helldiver chicos a donde vais? no no entiendo que estáis haciendo estás llevando el disco duro ahí pero todavía no hay que llevarlo no hay que hacer primero las otras misiones muestra recogida por partida cuántos super créditos se pueden recolectar creo que lo máximo lo máximo que son 40 creo pero sabiéndote bien donde están los sitios y todo sabiéndote bien donde están los sitios y todo si se entrega el disco duro pero si haces las otras ya entregas todo a la vez entregas todo a la vez no 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 que es el que me dispara que es el que me dispara yo cogí 100 en una partida en serio me cuesta creer menos te voy a creer te voy a creer pero me cuesta es que de eso me cuesta creer que hayas cogido 100 en una partida tío pero te creo que eso tiene que ser dificilísimo bueno van a entregar el disco duro error no ves no hay energía no hay energía porque no habéis hecho en el mapa no habéis hecho en el mapa a la de abajo huevones si no hacéis la de abajo no hay energía tío es que vamos parecemos nuevos no tengo nada me mato enviando un águila enviando un águila me lanzó un misilón solicitud aprobada se han lanzado los refuerzos dónde está el enemigo nuevo cargador mis cosas han caído atrás por eso? eso es la democracia es que es la democracia? me� inheritó la democracia voy a la seguridad comienza me Uy, cuidado por el flanco Uy, cuidado con ese Quedan 30 minutos de misión Uy, cuidado por el flanco Necesito suministros El reabastecimiento está en 5 segundos Si alguien necesita suministros El reabastecimiento ya lo tenemos ahí Vale, haré que ir a por el otro disco duro Uy, está Mordor Acabemos con Mordor, chicos Llevo yo algo para matar a eso Casi Llevo yo algo para matar a eso No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Llevo yo algo para matar a eso Recurso táctico enemigo dentro de la cancha Listo Mordor Mordor fuera Instalación automata destruida Cuidado, cuidado Nave, nave Uy, vienen, vienen un montón Esa nave cayó Pero soltó todo lo que traía Soltó todo lo que traía ¡He encontrado algo! ¡Ah, va a estar la secundaria! Vale Hagamos la secundaria ¡Cargazarpa, tío! ¡Cargazorno, tío! aquí hay que poner una gel creo ¿Qué estáis intentando destruir los edificios? ¿Qué estáis intentando destruir los edificios? ¿Qué estáis intentando destruir los edificios? Vamos pues a la misión Media hora ralentizado, media hora me divertió Tranquilo, arroje, tranquilo que solo pisa una plantita una plantita me tiene ahí 10 segundos ralentizado mi vida por super tierra solicitando refuerzo es un tanque, es un tanque mucho cuidadito, mucho cuidadito que es un tanque yo voy por detrás, voy por detrás voy a intentar cargármelo puta mierda eso de que no esté la gente en discord es la mierda de siempre en serio mis cosas tienen que estar por aquí ya ves que tal quasar otra vez que chorizos guau 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 nunca destruiréis vuestro voto de vida orbital inminente pesado norte cerca hemos conseguido no a ver si la nueva ballesta me hace olvidar el dominador uy la nueva ballesta tengo ganas a mi las ballestas siempre me han gustado pero claro no en todos los juegos es buena hay veces que lo ponen solo por por cosmética pura por tenerla ahí voy a pedir de abastecimiento aquí chicos lanzando palizas de suministro no es la rara no es la rara asquerida me ocuparé del terminal maquete asquerido señalizando mapas no eres de complejos señalizando mapas señalizando mapas señalizando mapas señalizando mapas señalizando mapas pues ya lo tenemos si nos vamos ya hay que ir a meterla tenemos 19 minutos Uy, la que viene por ahí Pasen de esa patrulla Pasen de esa patrulla No, se ha patrullado, me tocha, hombre No, viene mucho, viene mucho, chicos Nos hemos liado aquí, nos hemos liado Hay que marcharse, aquí hay que marcharse No era necesaria esta batalla, no era necesaria Esta batalla no era en absoluto necesaria Huyan de ella, huyan de la batalla No sirve esa batalla Y la pistola Lanzar granadas tiene pintaza Hay que ver Cómo sale la granada Qué parabólica hace Cómo explota el tiempo de explotado de la granada Si la granada sale muy calentita o no Coño Mierda puta Yo que tengo Paquete adquirido No tengo nada para disparar Chicos Tenéis que salir de ahí Tenéis que salir de ahí porque cada vez van más patrullas para allá Tenéis una patrulla metida ahí Y otra que va por aquí Y otra que va por ahí Y de hecho ya os ha visto Ya os ha visto Es que Es que hay que esquivar todo eso Eso es innecesario Eso es innecesario Enviando un águila Quiero recantar un vacío Soltando objeto Uy me han visto Me han visto Me han ubicado Me han ubicado A la mierda cabrón Solicitando un centinela Me han ubicado Noroeste 300 metros Venga por lo que hay ahí Activando mochila de salto Dando ubicación Noroeste 300 metros Toma de esa Toma de esa A ver chicos Hay que ir a la misión No hay que ir a la misión antes que a la abstracción Si se adquiere la misión Os habéis liado Yendo por donde no tenías que ir Os habéis liado Eso por meterse en batallas Eso por meterse en batallas que no se tenían que meter En el juego También se trata de esquivar las batallas Yendo por lo que hay Uy lo pegué a por ahí Uy lo pegué a por ahí ¿Qué mierda es esta? ¡Suscríbete! 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 ¡Me matáis a mí, tío! ¿No ves por qué no es bueno subir a nivel 8 y a nivel 9 hasta que el grupo no está consolidado? ¿No veis por qué? ¿No veis por qué? Porque la gente todavía hace gilipolleces, que no tienen que hacer, tío Cuando llegas a nivel 8-9 no puedes hacer gilipolleces, tío, tienes que jugar bien ¡Solta el objeto! ¡Solta el objeto! ¡Pidiendo un armamento avanzado! queda la mitad del presupuesto para refuerzos ahí tenía mi arma aquí tío muy bien a la misión se dedicaron a luchar ahí atrás desde ese punto de ese momento ya cagaron toda la misión y siguen luchando aquí es que no sepa qué cojones hacen luchando aquí tío es que la habéis cagado la misión tío, la habéis cagado la misión tío no sé qué cojones hicisteis tío con tantas horas jugadas macho y la gente la caga de una manera tan boba tío reforzando presupuesto para refuerzos agotándose solicitud aprobada desplegando refuerzos ahí tenéis la respuesta de por qué no me meto a nivel 8 o 9 ahí la tenéis porque si no me meto con gente que sepa jugar bien pues no me meto tío ahora ya no tengo equipo no tengo nada siguen peleando aquí no sé por qué cojones pelean aquí hay que llevar hay que llevar unas cosas a la zona gris las cosas que hay que llevar ya las tenemos hay uno que está dando vueltas que no sé dónde va con la columna de las cosas tío el de 4 de 4 no sé qué cojones está haciendo tío esta misión ya teníamos que haber ganado hace tiempo ya tío esto ya se tenía que haber ganado hace tiempo ya está perdido ya está perdido hay un tío abajo que no sé qué hace abajo tiene que subir a la zona gris de arriba a la derecha a dejar el disco duro ahí ahí van bien ahora iban bien es que en niveles 8 o 9 tú no puedes irte enfrentando a toda patrulla que te encuentras o sea yo entiendo que en niveles bajos es divertido enfrentarse a toda la patrulla que te encuentras pero en niveles altos tú tienes que saber esquivar ciertas patrullas tienes que saber no tienes que ir a todas dice riongémenes yo veo que lo disfrutan más y yo disfruto todo rioncito yo disfruto todo lo disfruto más cuando hacen las cosas bien yo entiendo que haya errores claro hombre todos cometemos errores pero hay cosas que ya son de nivel 89 si tienes que jugar a nivel 89 porque ya sabes si no no juegues si no no juegues ahora ya toca la extracción ahora sí venga venga que todavía estamos siete minutos venga ocho minutos casi lo único que yo no tengo nada no tengo ni quasar ni tengo nada y es que el juego cambia porque cuando tú juegas a nivel 5 o 6 incluso 7 te puedes permitir el lujo de todo lo que te encuentras mátalo mátalo todo lo que te encuentras pero con niveles altos no hagas eso no hagas eso vas a matar mucho porque vas a matar mucho tú estás de tranquilo pero tenemos equipamiento claro a más nivel más estrategia y más y el equipo tiene que estar más acompasado no tengo granada reforzando esto es un cuasar no me lo voy a coger pidiéndose ministro cargador vacío tiempo estimado menos un minuto se ministra mi vida por super tierra mi vida por super tierra cargador vacío tiempo estimado menos 30 segundos cargador vacío tiempo estimado menos 20 segundos cargador vacío tiempo estimado menos 10 segundos despejan la zona de aterrizaje cargador vacío mañana hay nuevas 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 hay nuevas armas y nuevas armaduras sí secuencia de aterrizaje del pelicano 1 iniciada cuidado con donde estáis última recarga vamos que nos vamos venga todos para nadie listo buena buena al final al final se consiguió pero casi estuvimos a punto de no lograrlo eh la victoria pero se consiguió más sufrido que ha sido mañana tendremos por lo menos tres nuevas armas y tres nuevas armaduras sin contar pistola bueno con pistola ya cuatro nuevas armas no sí con dolor con dolor y sangre y aceite y todo no 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 bueno queda la última del triplete de nuestra nuestro aporte a la defensa los nuevos enemigos ser van a aparecer en cualquier momento porque si os dais cuenta hiciera un hueco en el mapa de batalla hiciera un hueco para ellos tío avante de saludos de colombia que es que valga la pena al gozar más hasta que no las pruebe hasta que no las pruebas o sigo farmeando el paseo hasta que no las pruebe y no puedo decir nada que él y yo con mil 250 media de la lista es para que me digas que compré primero sí hombre sí yo también yo voy ahorrando 241 yo estoy ahí como un año comprando cosas que no necesito para ajustar esas 250 medallas para ajustarlas muy buenas señores al final bueno sea una para acabar el triplete vamos a actuar esta es una de las rápidas de las que hay que ir rápido destruyendo destruyendo sitios entonces cápsulas gel preparadas pero eso está que si puedo enseñar el hueco el hueco ahora no puedo porque acabo de quitarme de la mesa pero el hueco es se ve que en la mesa ocupan arriba los terminidos y los tal y toda la base y toda la parte de abajo de la mesa está está libre y ahí lo tienen ahí lo tienes ahí se ve y ahí se ve si te acercas le da o lo quite a que lo quite coordenadas de misión fijadas si tú te acercas a la mesa se ve tío se ve aquí qué tal aquí bueno esto hay que romper romper y romper aquí qué tal aquí qué tal aquí qué tal aquí cuássar esto y como lo que hay que romper romper no sé si dejarnos el es que yo sin mochila no si así vamos bien como todos llevamos para destruir va a morir antes no era tan grande efectivamente tío efectivamente y se ocupa algunas medallas si es que da igual porque estoy yo creo que ya tengo todos cárcel igual no se ven espectaculares parece mejor la última del pase pero habrá que esperar si ya veremos vale todo el calma me recomiendas si no tengo la calcinadora depende para bichos para términos para términos puedes ir con la voz por ejemplo y para y para estos cabrones estos automatas estamos con antena antena jodiendo antena jodedora aquí se puede la libertad requiere potencia de fuego solicitando mochila táctica y yo esto de las plataformas lo deberían de arreglar un poco porque a veces cuesta coger las cosas no está mejor los fps que ayer hizo unos arreglitos en el juego y la verdad que lo noto lo noto mucho mejor chicos la verdad es bien a tu gaming mal y todo terminamos antes en división y ahora hay el aire sois un capo a tu gaming mal y todo no 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 Oye, que me quiero conseguir un aparatito de esos para hablar como hablan los autómatas. Tiene que haber uno, tío. Me voy a pasar todo un directo hablando así. ¿Tú te imaginas? Bomba Hell. La libertad requiere potencia de fuego. Marcando ubicación. Aquí van las mochilas de salto. Cargador vacío. Bomba Hell armada. Respejad la zona. Última recarga. Buena, abuela. Uno de seis. Todavía tenemos que romper muchas cosas. Uy, ahí hay una cosita rica. Enviando un águila. Fabricante de voz. Oeste, cerca. Sin munición. Enemigo pasado. Noroeste, cerca. No sé si ir con todos o irme a ver qué es ese de ahí. Enviando un águila. Enviando un águila. Estás solicitando apoyo aéreo. Entregando carga. Enviando un águila. Sin munición. ¡Nave se despliegue! ¡Cargador! ¡Encontrar! Mira, una medallita. Bueno, bueno. Estás solicitando apoyo aéreo. ¡Tierre endor vital! Bueno, bueno. Eso era. Una medallita. Hola, Nadia. ¿Cómo estás? Para los automatas yo uso el abrasador este. El que yo ahora uso este. A mí es el que más me gusta. Necesito munición. A ver, que yo me desvíe del equipo para buscar al final una medallita. ¡Bien! Extracción, extracción. Ah, vale. Pues ahora para acá. Voy a apelar a los colegios. ¡Sin munición! No tengo munición. Queda 30 segundos para reabastecimiento. Voy a esperar aquí a la gente. Sí. Había munición, macho. Yo me... ¡Lazando palizas de suministro! ¡Largador vacío! ¡Sin munición! ¡Largador vacío! ¡No, pero qué! Y como no ha matado por un compañero. ¡Calificando refuerzo! ¡Mi vida! qué mejoras hiciste primero en las estrategias tu centro de tener las estrategias que más usas ya está en las que hablan de tiempos en las que hablan de tiempos y listos yo por aquí había estaba el cargador de munición registrar vámonos, vámonos, a extracción, chicos me la comí es posible proceder con la extracción tres días después dejó de ralentizar de la planta ya dice pero ha sido tu culpa no mi culpa no ha sido que va a ser mi culpa tío la culpa no ha sido ahí vamos a decir que no ha sido de nadie no ha sido de nadie pero culpa mía no ha sido los orbitales y ese tipo de estrategias hay que saber usarlas tú no puedes usar un orbital para matar a dos robots o a tres robots eso es estúpido o sea en la alasco cada cosa cada estrategia cada cosa que tú es bueno qué pasa nadie cómo vas qué tal tía cómo va todo culpa 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 del fofo márquez dice te quedaste al lado de una bomba gel a la que le cayó una granada enemiga al lado y moriste entonces bueno pues entonces si le cayó una granada una bomba gel y no la vi pues culpa mía tampoco hay que ser tan obsesivo pero sí el culpado ya sí entonces que me que tiraron una granada al lado de la bomba gel puede ser pero es muy raro porque puso que me había matado un compañero puso el juego no has hablado de una bomba gel o no de todas maneras no sabía que ahora resulta que hay gente en el chat que se dedica a buscar de quién es la culpa cuando matan a alguien macho joder dios mío qué os pasa pero qué os pasa tío tranquilizados un poquito tranquilizados un poquito pero qué os pasa tío tranquilizados un poquito pero qué os pasa tío tranquilizados no pasa nada de quien sea la culpa da igual que tampoco pasa nada tranquilizados tío dios mío se la echa el compañero porque puso en la puta pantalla que era el compañero tío o sea qué cojones estáis inventando tío en la pantalla puso que había sido el compañero que o como no como que no tiene nada que ver o sea te pone que es el compañero y el compañero no tiene nada que ver dejaros de gilipolleces tío voy a tirar por ahí dejaros de gilipolleces tío si en la pantalla pone que me ha matado mi prima me ha matado mi prima que luego sea una culpa de mi prima es algo que habrá que ver si es culpa de mi prima o no es culpa de mi prima habrá que verlo porque este juego es así pero no me venga nada a tocar los cojones de que la culpa fue mía o sea venga hombre qué tonterías o a m y te mauro fue cobalto en la pantalla salió que fue cobalto punto pelota se la pantalla pone que fue mi prima fue mi prima que fue un accidente fue un rebote fue sin querer por supuesto que ha sido un accidente así sin querer ya está pero vamos hombre que es eso de venir aquí a tocar los cojones y a decir que la culpa es mía la prima de canadá se ha enfadado por no mencionarla así pues depende depende de la partida nacho si la si la partida se permite es mejor limpiar todas las misiones y todo eso dice no le hagas caso a esos comentarios esos son puros niños opinando pelotudeces amigo pues no sé si son puros niños o no aquí todo el mundo puede opinar lo que quiera no pasa nada si me quieren echar la culpa a mí del mal mundial échenmela no pasa nada yo tengo muy claro de que soy el culpable y que no en este mundo ni en esta vida pero vamos que sí pero es que vamos pero vamos es que lo pone en la pantalla y luego encima me dicen otra cosa pasemos de tema para esa página al final en este juego somos todos los friend y la que pues claro tú digas que a mí me importa que me mate cobalto pero me importa si me tiene que matar antes mejor que me mate cobalto y es por accidente o sea obviamente lo mismo que yo puedo matar a alguien por accidente y todo eso claro que sí faltaría más si ya otra vez cogí el cap como habían dicho por ahí efectivamente tengo otra vez el cap no 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 aquí tengo que mirar más, si tengo alguien que me haya mandado invitación solicitudes de amistad, ahora mismo de play no tengo aprovechen el tiempo de defensa para conquistar planetas avanzados cierto bueno, vamos a ir a algo más duro vamos a defender un planeta duro venga, este aquí nos van a violar uy, esta de evacuar los civiles venga con dos cojones vamos de ahí, venga este es el goti del 2004 ahí me hace gastia mucho la gente opinando sobre el goti yo personalmente, los que me conocéis ya sabéis que yo paso de los gotis yo siempre pienso que el goti es el que más os gusta a vosotros y ya está, no hagáis caso a los gotis los gotis son intereses económicos, tonterías económicas y ya está es un puro teatro es un puro teatro los gotis que a ti te gusta mucho un juego este año y tú crees que es el goti pues es el goti se acabó ya es el mejor juego que existe para ti y listo tío el abrazador no tiene modo de mira o solo se dispara en tercera persona no te voy a usarla así como yo si tiene mira vaya hueco tú al menos dos enemigos me meten con el plan de sight sí 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 han dejado un hueco tremendo ahí han dejado un hueco tremendo pues hay unos diciendo el goti va a ser el gel diver otros diciendo el goti va a ser el dragón domba estamos a que estamos en abril en marzo en que estamos en abril estamos en abril en febrero, marzo, abril todavía queda todavía queda mucho año dejen a los demás desarrolladores a las demás empresas que pongan sus juegos que nos muestren oye igual salen cosas maravillosas no creo que por parte de Ubisoft no creo que por parte de Ubisoft ni por parte de Bethesda ni por parte de Blizzard no creo que por parte de ninguna gran compañía de este tipo vaya a llegar algo bueno pero ahí se trata bueno vamos a empezar desde aquí yo creo ¿qué tal aquí? podemos empezar aquí o podemos empezar aquí con esta de aquí sí, por aquí está este game va bien encaminado espero que siga así yo también yo también pero van a salir cuidado que van a salir shooter stalker 2 van a salir shooters que pueden en un momento va a triunfar hay algunos que van a salir de origen oriental pero yo los que siempre vienen de origen oriental no los veo tan competitivos porque esos siempre se centran en las monetizaciones gracias por seguirnos y al final se pagan los juegos por las monetizaciones los orientales son así porque es decir descender es un juego que tenemos una pinta cuando salga igual está genial pero la monetización estoy seguro porque eso es un juego de nexo la monetización se la van a cagar se la van a cagar pero seguro gracias por seguirnos también en la sociedad ch bienvenidos a todos ya sabes que llevamos más de 20 personas en youtube y más de dos mil y pico personas ya en en touch así que muchísimas gracias a todos sabéis que los directos los hacemos tanto en touch como en youtube pero que los vídeos informativos los hagamos exclusivamente en youtube eso también yo estoy en nivel 72 y me estoy un poco quemado con los fallos y los dinero y dificultad que va como quieren si obvio obvio tío ya es que también uno que se ha caído también le has metido mucha caña ya al juego le has metido mucha caña tío eso se nota vamos primero a la del rayito y luego hacemos la secundaria y todo lo demás si queréis tened en cuenta que estamos uno menos que se acaba de caer uno ob' objetivos localizados su derecho objetivo secundario decir que de vosotros VIVIENDO ORBITAL VIVIENDO ORBITAL Ay, Ángel Que nos han matado a dos, Ángel Destructor aliado Uniéndose al escuadrón Desplegando headdiver en zona de combate Solicitud aprobada Refuerzos en camino Tengan cuidado, tengan cuidado ahí Madero ¿Dónde está el enemigo? ¡Vamos a limpiar mi inminente! Hemos limpiado bastante esto Limpiando un águila ¡Vamos a limpiar tu apoyo aéreo! Ahí hay que lanzar águila o lo que sea Porque está la cosa Hay mucho mecherín Hay muchos Hay muchos de nivel de estos altos No, me persigue a mí, tío Me persigue Solicitando recursos ¡Al cielo! ¿Te imaginas que pongan aquí en headdiver una pet? Que sea como un perrito robótico que te persiga a todos lados Y te mando a escoger muestras y las coge Estaría guapo, ¿eh? Pero estoy inventando, ¿eh? Pero estaría guapo No tenemos... Hay que romper esa antena, ¿eh, chicos? Tengo una muestra Aunque esa antena Es una misión secundaria realmente Esa antena La podemos hacer si queréis Gracias por seguirnos César Un abrazote Un saludo muy grande Por estar aquí con nosotros Hace falta una bicicleta, dice Una bicicleta Hoy vi los vehículos, tío Yo tengo ganas de que metan los vehículos Vamos a cargarlos Vamos a cargarlos Eso que me hace ilusión La nave La antena esa Vamos a romper esa antena, tío Vamos a romper esta antenita Uy, ¿ha habido una nave? No me he dado cuenta Opa, opa ¿Dónde está? Ya está roto Ya está roto, ya está roto, chicos Ya está roto Ya está roto Sigamos a la misión Si queréis vamos a la otra secundaria Que está de frente Uy, va, cuidado Todo lo que viene por ahí Uy, va Cuidado, cuidado Que por ahí viene Se quedó limpio todo, sí Vámonos, pues Ricardo Cano Buenas tardes Democracia administrada a todos Sí, señor Una scooter eléctrica Hay por ahí Un troll regoldector Sería así Me gustaría que combinaran El cañón lase con el quasar En una salma Con dos modos de fuego Oye, buena idea Chulsenco, tío Me parece una idea Excelente, tío Me parece una idea Muy buena, tío Avancemos, avancemos Hacia la Hacia la secundaria Y luego hacemos las primarias Terminidos atacando Autómatas Se supone Sí Tú te imaginas mapas Donde haya una lucha Entre tres bandos Terminidos Autómatas Eso estaría guapo Puesto de manzana Matavistado Bueno Buen destrozo Pero algo quedó Algo quedó ahí Listo Ahí ya ha sido Ahí ya sí Se fue a la mierda Una a todos Contra a todos Tú te imaginas Ya estaría guapa, tío ¿A dónde han llevado Las naves? Ah, ya Ay, no me di cuenta Con las naves Uy, vámonos de aquí 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 No hace falta Eso Ya estamos con el ralentizado De media hora, tío Media hora ralentizado, tío Dios mío Dios mío Dios mío Orbital inminente Cargador vacío A ver, hay que romper esto de aquí No, esta es otra misión Listo Hecha Misión hecha Muy buena, señores Ahora sí Ahora vamos a la misión principal Voy a pedir Reabastecimiento Chicos Pidiendo suministros Pido suministros Ahí Ahí los he pedido Ahí adelante Ahí adelante Para que no vuelva a caer Pablo Baca Dice Una derradición Juega el Vartel No sé cómo crear armas Solo me sale fabricar puro escudo Tienes que desbloquear La creación de armas Tienes que irte No me acuerdo Como se llama A las partes Del juego Donde tú vas desbloqueando Los grupos de armas Y acuérdate que para A veces Para desbloquear un arma Tienes que haber construido El arma anterior Mírate a ver también Si es eso Si tienes ese problema Con el Con el Wartel Aviso Estás al alcance De la artillería enemiga Mira a ver si te desbloqueaba Porque hay gente Que a veces no sabe eso Y no salen armas No salen armas No es que no salgan Es que el juego Te obliga a fabricar Previamente un arma Para luego ir fabricando Las siguientes Objetivo secundario Cerca de vuestra ubicación Aviso Estás al alcance De la artillería enemiga ¿Este juego da lugar Para meter raid? Si yo creo que si Lo que pasa Que tienen que ser salvajes Tienen que ser salvajes Aviso Estás al alcance De la artillería enemiga Vale Acá hay un cañón Estás al alcance De la artillería enemiga Vale Ya lo rompiste Vale Listo Muy buena Muy buena Haciendo progreso Facilitando ubicación A 10 metros Aviso Estás al alcance De la artillería enemiga ¡Estás con vuestra! ¿En serio que llega a Tauzain? Vale Misiones Aquí Ya tenemos todo cogido Ahora tocaría ir arriba ¿No? Estás activando mochila de salto Sí Varias raids Y que cada Cada grupo Tuviera una misión En concreto Y luego al final Se encontrarán Tú imagínate Varios grupos Que cada uno Tiene una misión Diferente En diferentes mapas Y al final Se encuentran Contra todos juntos Contra un gran boss Tío O en una gran batalla Campal Tío Bestial 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 Eso estaría Chulísimo O en una gran batalla Vale, se rompió el cañón Sería tremendo, ¿verdad? ¡Al cielo! Matemos a este grupito de aquí arriba, ¿no? Ahí va, ahí va Uy, con tanque y con todo Ahora dejámonos a Era un bunker Un bunker, dale, dale Listo, vámonos Encargador vacío Objetivo localizado, ¿dónde está? Objetivo secundario cerca Nuestra rara recogida Y escuparé del terminal Largador vacío Las tantas malizas de suministros Suministros Tu opinión de la nueva misión de defensa Está bien Es como las demás No está mal De hecho Lo malo no es la nueva misión de defensa Lo malo es que hay otra misión de defensa De ciudadanos Que se han cargado Que la han puesto súper difícil Que se la han cargado Que se la han cargado Bueno, pasártelo bien Hasta otro día Hasta otro día, tío Que estés bien Pero la misión de defensa Estoy en ello Me parece igual Que las otras misiones de defensa Lo que pasa es que Como que Estás como Inicialmente más defendido O así, no sé Estoy en ello Listo A por el misil Progreso de la misión registrado Que vais a cargaros eso De ahí, supongo Bueno, yo me cargo esto Última recarga Reforzando Mierda, mierda Me voy a caer Me cayó encima Y me mató, tío La explosión Me había salvado Me había salvado Me había caído encima Y me había salvado Jejeje Y me mató la explosión, tío Solicitud aprobada Desplegando refuerzos Jejeje Todo listo para liberar Orbital inviguiente Solicitando un arma de apoyo Mochila TAC Se queda en camino Objetivo principal cerca Muestra rara adquirida Muestra rara recogida Me pregunto Cuando van a arreglar El gran problema Que tienen El diseñador de capas Ya te digo Ese diseñador de capas Jejeje Dios mío O sea Yo creo que era Diseñador de trapos De cocina Antes que ser diseñador De capas El tío Estoy en el terminal Es muy mal Diseñador de capas Y además Lo peor de todo Es que da la sensación Da la sensación En todo momento De que hubiera Un libro de estilo Para las capas O sea que todas Están hechas En el mismo libro De estilo Si de toallas De playa 200 metros Si pero las capas Son feas Todas Se salvan Muy pocas Se salvan Y las que vienen Las que vienen Son peores Las que vienen Vamos Son para Sonarse los mocos Bueno Bueno Después de esto Habrá que ir A la abstracción Mira Vienen cantando Vienen cantando Los robots Silencio Vienen cantando Estos robots Vienen cantando Vienen cantando Este grupo Van cantando La canción De los robots Ya no Ya no cantan Es como un ritmo Que tiene Uy salgan Salgan de aquí Que esto quema Activando La libertad Vuelve a triunfar Sobre la tiranía La lanzadera De extracción Espera tu solicitud Listo Nos vamos A la extracción Ah Van a hacer Una secundaria Que hay ahí Bueno No va a llegar No voy a llegar A hacerla Así que voy Yendo a la extracción Si no No llego ya No me sirve Ir y venir Voy yendo yo Para la extracción Lo que molaría Es que pusieran Pasivas Yo creo que eso Va a aparecer En cualquier momento Del juego Que aparezcan Pasivas En las capas Y en los cascos Yo creo que Eso va a aparecer En cualquier momento Yo creo En el juego Porque el juego Está pensado Para que lo tengan O sea Que eso Cuenten con ello Si Yo creo que En cualquier momento Eso lo meten Recurso táctico enemigo Dentro del alcance Solicitando apoyo aéreo Recurso táctico enemigo Solicitando una bomba gel Solicitando apoyo aéreo Solicitando apoyo aéreo Esa canción de los robots Me gusta Tío La canción Tú te imaginas Que los bichitos Tuvieran otra canción Los termínidos Hay una canción Que tuvieran ahí En el idioma De termínido No voy a pedir todavía No voy a pedir La extracción todavía Pues han encontrado Con un tomate Ahí Que tengas Si eso era Una secundaria Normalita Hombre Era una secundaria Normalita Punto Una facción Terminidos Automatas Te imaginas Unos bichos Ahí Serían como Cyborgs Pero de bichos Serían bichos Cyborgs Cyborgs Sería eso Allí que hay Por cotillar Eso es Quitando una bomba Hell Joder Están con bomba Hell Y con todo Ahí Y yo Perdiéndome La fiesta Naves de despiegue Esos hay que tener Cuidados Porque esos Llaman naves Estos llaman naves Esos llaman naves Que van solitos Por ahí Caminando Prefiero Algo tipo Orcos Warhammer Te imaginas Que sí Que aparecieran Aquí unos Orcos Solicitando Una bomba No Pero rompería Un poco Bueno Pueden ser Otro tipo De extraterrestres ¿No? Bueno chicos ¿Qué os pasa Con esa secundaria Que se está Costando Ya 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 la acabaron Hala Listo Voy a ir Llamando A la nave Solo espero Que no me aparezcan Aquí naves A mi ahora Solicitando Extracción Solicitud De extracción Confirmada Lanzadera Aproximándose No hay problema Si no llegáis Me voy yo solo No hombre No Solicitando Una bomba A que no han Acabado Bueno No pasa nada Si la nave No la Si yo no me monto No pasa nada Si Otra Otra O imagínate Una Facción De Helldivers Renegados Que van con Los bichos Con los termínidos Y son Helldivers Con su capa Y todo Pero que en el casco Llevan un casco De bicho Imaginaros Eso también Eso podía estar Guapo Tiempo Estimado Menos Un minuto Helldivers Infectados Eso John Helldivers Infectados Tío Enviando Un águila Imagínate Helldivers Infectados Y que aparezcan Con los ojos Rojos Ahí Tío Que aparezcan Uy va Atacan aquí Tiempo estimado Menos 30 segundos Tiempo estimado Menos 20 segundos No me jodas Que van a traer naves Tiempo estimado Menos 10 segundos Enviando Un águila Solicitando El bueno Yo le iba a traer Un cuate Enviando Un águila Pidiendo Un armamento Avanzado Bueno chicos No os preocupéis Que yo defiendo La zona Lejos Yo defiendo La zona Yo no os dejo Atrás Yo no os dejo Atrás Yo defenderé El lugar Vosotros Tranquilos Os habéis entretenido Ahí más De lo que yo pensaba Tío Os habéis entretenido Mucho ahí Si no me hubiera ido Ahí yo también Móntate Insult Imagina Que puta Antes Muero Como un Helldiver Aquí Defendiendo A la nave Nueva Estregema Perro Robot Con misiles Tío Hostias Solicitando Una bomba Hell Y siguen metiendo Bomba Hell Allí Tío Vuelva Una muerto Queda la mitad Del presupuesto Para refuerzos Ya Ya vio La armadura Color Voy a coger En la tienda De supercreditos Me la pillé Anoche Se ve espectacular La tengo La tengo La primera vez Compañito La primera vez Que la pasaron La pille Tío Me gustó Hostias Hostias Bomba Despejando La zona Enviando Un águila Ataca en la nave Chicos Ataca en la nave Me voy Lo siento No, no No me voy 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 Hay uno Que ya viene Para acá Ya vienen Ya vienen Todos para acá Vamos señores Que estoy defendiendo En la nave Yo como un campeón Si se ve muy buena Yo la usé mucho Al principio Ahora me da Por ponerme La roja esta Que no la había usado Casi Ahora que estoy Usando muchas Armaduras Armaduras pesadas A ver Todo el que vaya llegando Tiene que darme la contraseña 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 Si no, no pasa nadie Si no me da la contraseña No sube nadie A la nave Que hombre Que no voy a matar a nadie Que podéis venir Que broma Los que están lejos Si os queréis morir Si os morís Os sacamos aquí Aquí tío Quedan nueve minutos O sea que tampoco Atriza Vosotros tranquilos Quedan nueve minutos Podéis venir paseando Cogiendo margaritas La contraseña Libertad y democracia Contraseña La viento Una bomba De 500 kilos La tengo La tengo Se la puedo echar A estos Si no me hice Una contraseña Contraseña Ya estamos todos Pues venga Vámonos 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 Ya Tres Acción Completada Pelicano 1 Y millando Ascenso Hoy has tallado Otro escalón En el largo Ascenso A la libertad Otro escalón Estupendo Y yo aquí Tomando mi nueva tacita Que me han regalado Con un osito panda En ella No es una tacita Muy Helldiver Pero me la regaló Mi mujer Así que Se va a terminar La gasolina Del pelicano Ya te digo Ya estaba El pelicano Que no podía llegar A ningún lado Ya estaba Ya estaba El pelicano Ahí Te vas a sacar Un ojo Con el panda Ya te digo Tío ¿A dónde vas a beber? Y si bebes desde aquí Con más cuidado Aquí sí que te metes El osito panda Este Te lo metes En el En el ojo Tío Tenían que hacer Una jarra Con un Helldiver Aquí subido Un Helldiver Ahí Una jarra Tiene que haber Jarra Ya de De cascos Helldiver En jarra Tío Eso tiene que Eso tiene que estar Lucharemos Por la Bueno señores Yo ya Me voy a almorzar Joder Con 249 Me he quedado ¿Cuánto es el máximo De medias Que puedes tener? 249 O sea 250 Perdón El máximo Son 250 Pues sí La armadura Que La armadura Que tú dices Es muy bonita Que es esta Esta es una De las armaduras Pesadas Más bonitas Que hay Estaba con un casco Que es Es este Si este Es No 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 es este casco Es una más Este Con este Va con este casco Y efectivamente Es una armadura Es una armadura Muy guapa Sí A mí todas las pesadas Me gustan Incluso esta amarilla Está muy guapa También Vale Todas Todas las pesadas A mí me gustan Esta negra Y amarilla También está muy bien Esta es la armadura Pesada médica Está muy bien Esta es la que te viene En el pase premium En el primero de todos Y también está muy bien Todas ellas están muy bien Bueno señores Una bacita A todos Cuídense No sé si lo encontraremos Con el directo De alguna cosita nueva Que estoy Yo ahí Estoy mirando cosas Hasta que tengamos Manos Que manos No lo tenemos Hasta entre 16 días Todavía queda bastante Un abrazo Cuídense Chao Chao Los primeros informes Sin